Estamos de vuelta, continuamos y lo vamos a hacer hablando, como os decíamos hace tan solo unos minutos, de esos problemas que algunos estamos percibiendo en la piel por el uso prolongado de la mascarilla, esas rojeces e incluso la aparición de pequeños granitos, bueno, cosas que pueden ser consecuencia del uso de la mascarilla. Para ello nos vamos a ir hasta el centro Alteis. Hoy estrenamos además una nueva sección, una sección de belleza y de estética. Y junto al centro Alteis cada semana os vamos a hablar de diferentes tratamientos que ponen a nuestra disposición. Pero hoy precisamente vamos a preguntarnos por eso, por esos problemas dermatológicos de la piel que podemos estar sufriendo a consecuencia de este uso ya tan prolongado de la mascarilla y bueno, que no sabemos además lo que va a durar, así que más vale prevenir. Hasta allí nos vamos a ir, ahí está mi compañero Sergio Recio, así que le vamos a saludar. Sergio, muy buenas tardes. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me he venido hasta Alteis. Hoy inauguramos aquí un microespacio para conocer un poco más de este centro de estética. Y para eso, por supuesto, tengo a la que mejor me lo va a contar de todos, que es Miriam Sanz, la gerente del centro. ¿Qué tal Miriam? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida a la 8 de Soria y bienvenida aquí a Magazine de la 8. Bienvenidos vosotros también. Bueno, lo primero que quería preguntarte, como siempre, es qué es Alteis, qué es este centro de estética y qué es lo que realizáis aquí. Bueno, pues principalmente realizamos tratamientos faciales y tratamientos corporales estéticos. Acabamos de introducir un nuevo servicio de medicina estética y tenemos también servicio de nutrición. Aparte, también realizamos tratamientos de estética decorativa y otros servicios externos de micropigmentación o eliminación de tatuajes u otras imperfecciones. Cuando hablamos ahora de cualquier sector, hablamos también de un factor que está incluido ahora, como nos pasa a nosotros, se nos ve con la mascarilla, que es el tema de coronavirus y de la crisis sanitaria. ¿Qué tal os estáis adaptando en un centro de estética con un contacto tan directo con el cliente y demás? Bueno, hemos de decir que nosotras ya teníamos implantadas una serie de medidas higiénico-sanitarias que se nos exigen. Además, nosotros sí que tenemos licencias sanitarias y ya cumplíamos muchas de estas medidas. Evidentemente, el uso de estas mascarillas no estábamos llevándola a cabo y es ahí el principal problema que está causando en las pieles, sobre todo. Te lo voy a decir ahora mismo, yo me cojo, llevo todo el día la mascarilla, no os veis siempre en cámara con la mascarilla porque hay que llevarla 24 horas, como os gustaría decir, pero yo llego a casa y cuando me la quito es una liberación. Es como, ya no es que te la quites y punto y respires mejor, sino como que también la cara alivia. Entonces, quería preguntarte en este primer programa, ¿qué podemos hacer para exigenar mejor la piel y para cuidar toda esta parte de la cara que está tapada todo el día? Bueno, es verdad que siempre hablamos que la piel respira, no tiene mini pulmoncitos, pero sí efectivamente respira y necesita eliminar una serie de toxinas a través de sus poritos. ¿Qué es lo que está pasando? Que esas toxinas no están eliminándose correctamente y la piel está más obstruida, con lo cual está más sucia que de costumbre. Eso puede complicarse además a nivel bacteriológico y puede causar acné, puede causar otras sensibilizaciones. Y hoy nos vas a mostrar un tratamiento para poder aliviar esto y para tener la piel lo mejor posible teniendo en cuenta ya el déficit de la mascarilla. Lo más importante de todo es la higiene, la higiene diaria en casa y, si es necesario, la higiene constante en cabina a través de higienes faciales, que es lo que vamos a realizarle hoy a Sonia. Sí, que la tenemos aquí, no le hemos dicho nada, pero está aquí Sonia que va hablando con nosotros. Entonces, es muy importante que la persona sepa que la higiene va a ser el arma principal para que no acumule esas toxinas diariamente en su piel. Luego hay pieles que por su propia condición tienen más facilidad o menos facilidad para eliminar esa suciedad. Entonces, dependerá de qué piel estemos tratando para indicarle cuál es lo más recomendado para sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hidratar con una crema? Ahora mismo lo que estamos es limpiando. La leche limpiadora con la que trabajamos principalmente nosotras es de la línea de masada y esta es la leche de pieles sensibles. No es que la utilicemos para todos, sino que es una leche que cuida mucho y respeta todas las pieles. Y en este momento, sobre todo, es especialmente importante que incluso las pieles, que es que aparentemente no han sufrido ningún cambio, que están estables, las mantengamos en óptimas condiciones por si esto se alargara. Es este primer paso que hay que dar, limpieza, higiene, lo que comentabas. Además, lo podemos hacer en casa, ¿no? Es muy importante cuando te quitas la mascarilla, imagino, lavarse bien la cara y demás. Exacto. Habitualmente, siempre decimos que el desmaquillado es distinto a la limpieza. Siempre hay personas que te dicen, ¿no? Pero si es que yo no me maquillo. Ya, es que no hace falta que te maquilles para que tengas la necesidad de limpiar la piel. Es muy importante que todos cojamos esa costumbre de higiene de la piel del rostro. ¿Y a partir de aquí, cómo continuamos? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, lo primero que vamos a hacer es tonificar la piel para que a nivel de pH no se produzca ninguna variación. El pH de la piel siempre debe de estar equilibrado. Cualquier alteración del pH también nos puede afectar a nivel de sensibilidad. Entonces, el tónico siempre es necesario tras la aplicación de la leche. Y lo siguiente que vamos a hacer es esfoliar. ¿Qué significa esfoliar? Que siempre está bien decirlo. Esfoliar... Lo oímos mucho, pero es verdad que a lo mejor nunca sabemos exactamente lo que es. Esfoliar las células de la piel significa eliminarlas cuando ya no tienen una función ni de protección ni una función vital. Esas células tienen que eliminarse para que otras puedan ascender a la superficie. Con lo cual, cuanto menos residuo, cuanto menos célula que ya no nos hace falta mantengamos en la superficie de la piel, más luminosa, más brillante la vamos a encontrar. Esa regeneración va a ser posible porque ya no tiene ese tapón en la superficie, sino que puede seguir ascendiendo la siguiente capa. Y todo eso se traduce sobre todo en una oxigenación mejor de la piel. Ese respirar del que hablábamos antes se lleva a cabo con más facilidad y sobre todo la luminosidad que eso causa. Sí, porque hablamos de luminosidad, la piel se ve mejor, pero al final lo que estamos hablando se ve mejor porque es más saludable, hay más salud también en ella. Efectivamente, sí. Las células de la piel siempre son el primer reflejo cuando vemos que nos pasa algo. Entonces es importante que prestemos atención. Además, eso nos puede indicar que nos está pasando también a nivel interno. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Miriam, para ir resumiendo y para ir viendo todos los pasos que hemos ido dando, cuéntanos. Lo que vamos a hacer ahora, por último, después de la extracción que le haríamos a la persona para limpiar en profundidad todos sus poritos, lo que vamos a hacer va a ser poner una mascarilla, va a ser una mascarilla para cerrar el porito y una mascarilla sobre todo cicatrizante. Lo que vamos a conseguir con esto es que la persona que se ha hecho una higiene, que hemos toquiteado un poco ese porito, que lo hemos alterado e incluso lo hemos podido irritar, se vaya a casa calmada, perfectamente calmada. Es como que vuelve a cerrar un poquito todo, ¿no? Sí. Y además así evitamos que la nueva suciedad se deposite fácilmente en ese porito. Claro, al estar más sensible de la piel, todo lo que entra, entra más. Vamos a ponerle la mascarilla y le pondremos una máquina de bioestimulación lumínica que también ayudará a que el porito se cierre y además tiene efecto bactericida. Bueno, Miriam, pues como tú ya vas a seguir con la mascarilla y con la máquina, lo cerramos aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Miriam. Y si queréis ver todo este proceso, enteraros un poquito más, pedir consejo, ¿no? Porque los problemas de las pieles son muchos y muy múltiples, pues ya sabemos, solo tienes que venir aquí a Alteis, en Soria, y Miriam y todo el equipo de profesionales que hay ahí os contarán un poquito más. Qué guay. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todo el equipo de Alteis que nos ha recibido hoy. La verdad que me estaba dando una envidia, no sé si os ha pasado lo mismo en casa, pero estaba viendo, ay, tan relajada, haciéndole, bueno, pues ese terramiento, esa limpieza facial, me está dando muchísima envidia. Bueno, pues en casa, si os ha pasado lo mismo, es muy fácil, solamente tenéis que poneros en contacto con ellos y además os van a asesorar, os van a hacer un tratamiento personalizado, un estudio de vuestra piel y os van a asesorar con los mejores tratamientos para vosotros y para vuestra piel, que cada uno somos un mundo y es muy importante todo esto de lo que nos han hablado, de la limpieza y del higiene y muchísimo más ahora que nos vemos obligados a pasar tanto tiempo con las mascarillas puestas. Muy importante esa higiene facial de nuestro rostro cuando llegamos a casa. Y vamos a continuar en esta tarde de martes y lo vamos a hacer recordando. ¡Gracias!